Vamos a presentarle una transformada diferente y muy útil para muy diversas aplicaciones como van a ver en los ejemplos que le pongo más adelante. Esta transformada se llama Wavelet Transform o transformada de ondícula, transformada ondícula y aquí por primera vez oí onditas u ondaletas. Sin embargo, realmente con este nombre en español es que se consigue mayor información. La transformada de ondículas es como similar a la de Fourier, excepto que la representación de señales utiliza otras bases. Alguna vez se lo he comentado que Fourier utiliza como base exponenciales complejas senos o cosenos de duración ilimitada. Y uno tiende a pensar que en la vida real hay pocas cosas que se puedan representar con esas bases de manera precisa. De hecho, en el mundo real lo que sobran son señales no estacionarias. Y para estos casos la transformada de Fourier es un poco incómoda porque es como estática. Tiene una sinusoide y usted hace la representación y tiene una ubicación espectral muy clara. Pero si es una transición, eso ocurre en un instante de tiempo determinado y usted pierde la posibilidad de detectarla y ver su contenido espectral con precisión. Esta palabra de wavelet fue introducida por el geofísico que de hecho dio origen a una de las señales bases usadas, que es la ondícula Morlet, que trabajaba con señales sísmicas. Y esa es una de las grandes aplicaciones de la transformada ondícula en lo que es la localización de las ondas. En este caso las ondas P y S, que son ondas elásticas, que a ustedes les interesa eso. El profesor Rosante tiene trabajo con eso. Y ahí fue que se dio cuenta, fue la primera persona que manifestó como su inquietud por qué Fourier no le daba buenos resultados. Entonces él, que era geofísico, con el físico Alex Grossman presentó esa nueva transformada. Las ondículas, para decirle de una vez en forma general qué es lo que tienen de bueno, lo que hacen es tratar de representar la señal como en base a elementos que tienen buena ubicación temporal y frecuencial, más o menos simultáneamente. Y además, después de que usted tiene esa representación, usted se puede devolver y reconstruir su señal perfectamente. Aquí les voy a poner la cantidad de aplicaciones que es sorprendente, realmente. En propagación de ondas, en compresión y análisis de señales, utilizando los elementos psicoacústicos que modelan el cómo escuchan las personas. Procesamiento de señales biomédicas como de todo tipo. De hecho yo trabajé con electrocardiograma, pero puedes trabajar con cualquier tipo de señal. Y ha sido muy exitoso en el trabajo de señales que tienen que ver con los marcapasos de bajo consumo. O sea, que los marcapasos hay que cambiarlo cada cierto tiempo. Imágenes, mejoras en las tomografías axiales computarizadas. Detección de pitch, reconocimiento de patrones en muchas aplicaciones. Detección de cambios en estructuras y señales, por ejemplo fracturas. Detección de ondas sísmicas, de terremotos y para prospección petrolera. Trabajo con potenciales evocados, que son señales biomédicas. Detección de aviones y submarinos, reflectometría óptica. Detección y tratamiento de perturbaciones sobre generación y distribución de la señal eléctrica. Se pueden detectar fenómenos específicos. Procesamiento de series de datos como los precios de acciones. O como variables económicas como el producto interno bruto, inflación, etc. Monitoreo, identificación de parámetros en puentes de mucha longitud. Es una de las, bueno, esto es una porción que quise seleccionar para que vean la cantidad de aplicaciones actuales que tiene la transformada ondícula. Entonces les voy a explicar básicamente cómo pasamos de furiera a ondícula. Nosotros conocemos esto, eso lo vimos este cuatrimestre, que la señal se podría representar en función de unas bases cualesquiera. En principio eso es el análisis general y la representación se podría hacer en un intervalo T1 o T2. Entonces nosotros nos empeñamos en utilizar bases, bueno nosotros no, el trabajo de Fourier, en utilizar bases de tipo exponencial complejo o sinusoidales que son periódicas. Y se logró obtener el valor óptimo de cada uno de estos coeficientes, minimizando el error cuadrático medio. Pero resulta que si la señal carece de regularidad estadística o cuando tiene variaciones locales de la frecuencia, Fourier no funciona bien. De eso se dieron cuenta hace bastante tiempo y propusieron algo que se conoce como the short time Fourier transform. Que es, digamos, ventanear, perdonen la palabra, que es tomar la señal que queremos analizar y multiplicarla por una ventana de tiempo que se va desplazando. Básicamente esto es la fórmula que conocemos de este curso de transformada de Fourier, pero es la transformada no sobre X de T, sino de X de T por W. Entonces, bueno, realmente se logran buenos resultados, pero el problema es que depende mucho de la ventana que se escoja, de la ubicación, y eso fija la resolución. Entonces, todo el problema ahora se centra en cómo escoger la ventana. Bueno, hay innumerables trabajos y se sigue usando. Sobre todo en la parte de ingeniería de sonido se sigue usando, yo lo he visto mucho en las tesis, que usan esto, que al final produce lo que se llama un espectrograma, que es una información tiempo-frecuencia de la señal que yo quiero analizar. Pero, todavía con esas limitaciones en la resolución, daba una resolución, la de short time Fourier transform, daba una resolución fija para todas las bandas de frecuencia. Entonces, surge la transformada ondícula, en donde básicamente aquí ya no tenemos E a la menos J, sino tenemos otra función que tiene las siguientes características, ¿no? Tiene desplazamientos y escalamientos, que de eso trabajamos en el curso. Entonces, se realiza el producto entre la señal y esa función que es lo que vamos a llamar la ondícula madre. La ondícula madre va a tener ciertas características para, sobre todo, que se pueda devolver, o sea, se pueda hacer la transformada inversa y poder rescatar la señal original X de T. Entonces, esa señal, llamada ondícula u onda madre, llamada W de T, tiene que satisfacer diversas propiedades que matemáticamente se pueden más o menos reducir a esto, pero que significa que la señal primero va a ser de energía finita. O sea, va a ser una señal de duración limitada, ustedes lo van a ver cuando veamos los ejemplos de MATLAB. Va a ser de tipo pasabanda y oscilatoria. Entonces, esto se puede representar matemáticamente con esta condición. Y después aparecen otras subcondiciones, como por ejemplo los momentos, que vamos a querer que sean desvanecientes. Los momentos son promedios estadísticos de diferente orden, ¿no? Hay momentos de primer orden, etcétera, etcétera, y uno está tratando de que sean desvanecientes, es decir, que tiendan a cero en la medida de lo posible. Bueno, entonces aquí, una vez que se cumplen las propiedades de esa ondícula madre, podemos lograr la transformada inversa, que se determina a través de esta relación. Entonces, aquí les voy a poner una ondícula famosísima, que es la ondícula HART, que es simplemente dos trocitos de pulsos rectangulares. Entonces, comparen esto con tratar de representar una señal con una sinusoide ilimitada. Entonces, esto es buenísimo, por ejemplo, para detectar cambios, eventos, transiciones. Y aquí les puse dibujo, esto lo saqué de un artículo que yo publiqué hace mucho tiempo, en una revista de ingeniería en una universidad de Venezuela. Entonces, aquí les muestro qué pasa cuando cambian los valores de A y B, que están aquí. Y A tiene que ver con la compresión y B tiene que ver con el desplazamiento. Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí con A con 0.5, miren la duración de los pulsos, mientras que cuando pongo 0.25 se comprime. Entonces, eso pasa, acuérdense que A aquí está dividiendo. Entonces, en la medida que lo hace es más chiquito, entonces, menor que 1, digamos, el factor es un factor de compresión. Nosotros lo vimos mucho poniendo A como elemento de multiplicación. Entonces, no se vayan a confundir con eso. Bueno, lo cierto es que cuando uno varía A y B, uno puede tener un gráfico del comportamiento de esa transformada versus esas dos variables. En vez de ser versus T y F, versus A y B, pero que están relacionadas, A está relacionada, se va a llamar escala, y va a estar relacionada inversamente con la frecuencia, y B va a estar relacionada con el tiempo. Entonces, aquí les muestro un ejemplo de otro tipo de ondícula madre, que es la ondícula dovechí. Por cierto, tuve la suerte de conocer a esta, es una matemática muy famosa, que generó una familia, así como se generaron las familias de funciones ortogonales, sinusoidales, ella generó una familia de ondículas madres que tenía un comportamiento que satisfacía muy bien esas condiciones de, digamos, regularidad, ortogonalidad, etcétera, etcétera, y dio origen a una enorme cantidad de funciones madres, que se llaman las ondículas dovechí. Aquí se aclara lo que yo acabo de decir, que no vamos a tener gráficos en frecuencia, sino versus A, que está relacionada inversamente con la frecuencia, y vamos a tener el gráfico, el otro que es con B, que tiene que ver con los desplazamientos temporales. Para que tengan una idea, aquí les puse un corte transversal de lo que sería la representación de tres sinusoides de frecuencia F0, 2F0 y 4F0, usando las dos representaciones. Por ejemplo, esta es la representación de short time Fourier transform, y nos damos cuenta que estas bandas son de igual tamaño, no importa que esté en F0 o que esté en 4F0. Mientras que cuando obtenemos la transformada ondícula, fíjense que a medida que la frecuencia crece, esta banda es más ancha. Para que entiendan lo que les estoy diciendo, si usted está ubicado en un kilohertz, un hertz de ancho de banda, no es lo mismo que si está ubicado en 4 megahertz. Entonces, ¿para qué quiere usted en 4 megahertz tener un hertz de resolución? Entonces, esto es perfecto, porque la resolución cambia en la medida que el análisis lo hacemos en diferentes bandas de frecuencia. Esto es clave, para que ustedes empiecen a comprender la importancia de escoger transformada ondícula en vez de transformada de Fourier. Porque tú una transformada de Fourier, pero con ventana. Muy bien. Todo va muy bien hasta que empiezan a darse cuenta de que qué pasa si discretizamos la representación de la transformada ondícula. Eso más allá de pensar que podemos hacerlo dentro de un computador, la transformada continua también se puede hacer con bastante precisión en un computador. Se empezó a observar que, así como nosotros en Fourier nos empeñábamos en que las bases fueran ortogonales, se dieron cuenta que si se discretizaban los valores del paso B, que es el retardo temporal, y se discretizaba lo que es el factor de compresión o dilatación, entonces se conseguía una optimización en la transformada, porque no tenías redundancia. Porque si tú haces como quien dice, una variación continua de A, cuando tengas determinados valores de A, vas a estar conteniendo otros valores. Entonces, si discretizas, haces como una malla en donde las bandas como que no se solapan. Eso realmente fue muy bien aceptado y, por supuesto, aquí pongo yo qué se decidió hacer con la discretización. Esto es una J, J es un entero, entonces se tomaban, digamos, múltiplos de A sub cero, pero resulta que después A sub cero se colocó en dos, porque así se terminaba dividiendo la banda de frecuencia más o menos en octava. Ese valor, además, tenía que ver con los desplazamientos temporales, o sea, no eran independientes, sino que se engancharon determinados valores de A con determinados valores de B. Y eso, cuando uno lo representa en el dominio de la frecuencia, o sea, la transformada ondícula discreta, cuando la representamos en frecuencia, resulta que es el producto de X y de F por una cosa que llamamos W. W es la transformada de la ondícula madre, y aquí se ven los factores de escalamiento que también afectan en frecuencia. Si usted escala en tiempo, escala en frecuencia de manera inversa. Oye, muy bien, eso suena todo muy bien, pero resulta que después se hizo clic con otra área del conocimiento que venía avanzando, que era lo que se llamaban los bancos de filtro. Es decir, discretizar la transformada ondícula resultó de alguna manera igual a lo que estaba haciendo otra gente en otra área totalmente distinta que era lo que era el análisis de bancos de filtro. Siempre con la idea de tratar de tener mayor resolución en las bajas frecuencias y menos resolución en las altas frecuencias. Entonces, aquí le pongo un ejemplo que después nos va a servir durante todas las explicaciones posteriores de cómo sería un banco de filtro. Imagínense que aquí tengo mi señal. La hago pasar por una rama que tiene un filtro pasa alto y por otra rama distinta que tiene un filtro pasa abajo. Bien, aquí, este tipo de cosas son las que yo les comenté que ustedes van a ver en procesamiento, en donde no tenemos f menos infinito e infinito, sino que tenemos una frecuencia que va entre menos fs medios y fs medios. Eso puesto en omega, ¿verdad? Sin tomar en cuenta la frecuencia de muestreo es como representar algo entre menos 2pi y 2pi. Entonces, aquí tendríamos el comportamiento de un filtro en esa frecuencia y esta es la zona de baja frecuencia. Entonces, en este caso estaríamos, por ejemplo, pasando la señal por acá y tendríamos el contenido de frecuencia, vamos a ver nada más el lado positivo para no enredar, estaríamos viendo el contenido de alta frecuencia y si nos vamos por esta rama de abajo, tendríamos el contenido de baja frecuencia, pero ojo, después resulta que la banda de abajo, mejor dicho, la señal filtrada por la banda pasa abajo, también se vuelve a filtrar otra vez. Entonces, toda esta banda se divide en dos bandas. La banda de baja frecuencia se divide a su vez en una zona de alta y una zona de baja, que no la dibujé para no confundir a la persona que está viendo. Lo cierto es que esto se corresponde a esta salida, a la salida 2, porque el pasa abajo y después de esa banda baja, la parte alta. Pero por otro lado, la parte baja, que es esto que quedó aquí, se vuelve a dividir en una parte alta y en una parte baja. Entonces, la parte alta de esa nueva parte baja es la salida 3. Entonces, fíjense que tenemos en este caso la siguiente salida. Tenemos la salida 1, que representa la parte de alta frecuencia, total de alta frecuencia. Y luego tenemos la salida 2, que es la parte alta de la parte baja gruesa, que es toda esta. y después esa parte alta ya es una salida, pero la parte baja se vuelve a filtrar. Lo cierto es que tenemos cuatro salidas. Entonces, eso, si ustedes se dan cuenta, y ahora les voy a llamar la atención, el hecho de que aquí tengamos filtros más gorditos y aquí filtros más flaquitos, eso se ve aquí con los escalamientos en frecuencia. Esto es un filtro de 2 omega, o sea, que es más estrecho en frecuencia y este todavía es más estrecho, que está ya en una tercera etapa de filtraje y tiene un factor de 4. Pero miren lo importante, que la resolución aquí es pequeñísima porque estamos en baja frecuencia. Si yo tengo 10 Hz, me gustaría ver un Hz. Si yo tengo un megahertz, no me interesa ver un Hz. ¿De acuerdo? Entonces, esto hizo pegar un salto a lo que es la transformada ondícula discreta porque entonces se encontró una forma muy sencilla de no solamente comprender el problema y de ver qué era lo que estaba logrando la transformada ondícula en el fondo. Lo que estaba logrando era un análisis multiresolución, es decir, ver a diferentes escalas de frecuencia diferentes resoluciones convenientes. Muy bien. Entonces aquí les pongo un caso concreto para que vean en qué se convierte esos escalamientos en frecuencia. Imagínense que yo tengo una señal que tiene mil puntos. Entonces, si yo paso la señal por dos sistemas, yo tengo que aquí ver qué hago para tener, no puedo tener otra vez mil puntos porque si no voy a estar generando un árbol infinito de datos. entonces lo que tengo que hacer es que las salidas de cada rama las diezmo, eso se llama diezmado en frecuencia o decimación en frecuencia que lo que hace es que de cada dos, perdón, decimación en tiempo, que de cada dos muestras tomo una sola. Eso se representa con esta cajita que tiene una flecha hacia abajo y un factor de dos que es lo que dice que de cada dos tomas uno. Entonces, eso significa que aquí yo tendría solamente 500 puntos. Y lo que hago ahora aquí es volver a filtrar y en vez de diezmar una sola vez, diezmo dos veces. Por lo tanto, en esta rama yo tendría 250 puntos. Asimismo, este pasa abajo y estas ramas de pasa alto y pasa abajo, diezmo tres veces. y ahí en estas salidas tendría 125 puntos. Fíjense que si nos vamos por esta rama, esto es lo que vamos a llamar la salida pasa abajo global y va a tener solo 125 de mil puntos. Y la rama de la banda baja, pero la rama alta, también tiene 125 puntos. Esto que está llamado con letras D se llaman los detalles. de uno se corresponde a los detalles de más alta frecuencia, de dos se corresponden a los detalles de esta banda de frecuencia y de tres se corresponde a los detalles de esta banda de frecuencia. Y aquí puse en rojo a tres para que tengan idea de lo que estamos haciendo. Debe quedar claro que si uno hace árboles más grandes, uno va perdiendo mucha cantidad de puntos y llega un momento en que no tiene sentido seguir dividiendo. ¿Y por qué la gente se empeña en dividir más? Bueno, porque quiero tener muchas bandas bien representadas. Sí, sí, pero es que el problema es que para tener eso vas a ir perdiendo datos y ese tampoco es la idea. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí les pongo un ejemplo de aplicar una transformada ondícula sobre una señal cualquiera, en este caso una señal de las que tiene parecida a las que tiene el simulador que ustedes usaron, ¿no? Esta es la señal original y lo que estamos buscando es comprimir datos. ¿Qué significa esto? Yo tengo estos datos originales, por ejemplo, que ocupan mil puntos. Vamos a suponer, ¿ok? A través de la transformada ondícula, esos datos yo los puedo descomponer en cuatro bandas que ya les expliqué cuáles eran y me doy cuenta que hay bandas más importantes y representativas para la señal de voz, ¿verdad? ¿Qué puedo eliminar? De hecho, el cuatrimestre pasado hicimos el trabajo práctico dos, tuvo que ver con esto y tuvieron que hacer experimentos para ver qué ondículas le resultaba mejor, qué ondícula madre le resultaba mejor y con qué nivel de decimación, es decir, de qué profundidad sería el árbol de filtraje y cuáles tendrían que quitar. Y se llegó a la conclusión de que la mejor combinación era quitar este detalle y dejar de dos, de tres y de cuatro. Se lograba una compresión de 50% porque fíjense que al quitar de uno quitó 500 de los mil puntos. Entonces, se lograba una compresión de 50% al 50% y se lograba una muy buena calidad. Esa calidad la medimos de varias formas con un parámetro matemático que es el error cuadrático medio, igual que lo hicimos con los cálculos de los sesúgenes de la serie de Fourier, pero además se pusieron a oírlo. Y fue curioso porque había cuatro grupos de proyectos y llegaron a conclusiones similares haciendo cada quien su trabajo por su cuenta. Y me consta que no se conectaron porque además usaban diferentes hondículas, etc. En un caso fue impresionante, uno de los grupos hizo un trabajo brutalmente bueno porque además le metió inteligencia artificial. Entonces, digamos que sistematizó las pruebas y fue escogiendo la mejor utilizando un algoritmo de inteligencia artificial y llegó a esos mismos resultados. Fue súper interesante. De hecho, quedó en pie que ellos, digamos, podrían trabajar eso como tesis de grado metiéndole los parámetros psicoacústicos. Fue muy interesante ese proyecto. Esta vez no quise ponerlo porque como decidimos meternos con Python, pues no podían tener tanto tiempo para hacer tantas cosas diferentes. Bueno, esta es una pantalla en donde estamos haciendo un ejercicio de compresión de voz y que la vamos a ver ahora en vivo funcionando en MATLAB y aquí tenemos una señal de voz que es esta y aquí se selecciona qué detalles y qué salidas si va a tomar esta o cualquiera de estas otras con un botoncito. Por ejemplo, aquí los escogí todos, es decir, quiero que la señal se reconstruya con todas las salidas del filtro pasa abajo y por supuesto la señal idéntica a la original y utilicé en este caso, fíjense que esta ondícula es más sinusoidal como más aplicable a este tipo de fenómeno. Por cierto, una curiosidad, pero resulta que las ondículas DOECHI que hay de diferentes tipos, como se las voy a mostrar ahora, han sido muy exitosas porque en cada aplicación la gente lo que hace es pensar vamos a buscar cuál es la mejor ondícula. Hay infinidad de ondículas madres, las COIFLET, ortogonales, DOECHI, simétricas, hay montones de ondículas y resulta que muchísimos trabajos de investigación llegaban a que las óptimas eran las DOECHI. En el caso del trabajo que hicieron sus compañeros el cuatrimestre pasado, sí se concluyó que era mejor usar las DOECHI de mayor orden y de hecho estaban limitados porque este software, aunque yo se los mandé a hacer Smart Lab aparte, utilizaba solamente DOECHI, la más alta era DOECHI 8, pero si uno sigue explorando DOECHI 10, etcétera, etcétera, y más arriba, dan mejores resultados para este propósito que es la compresión. Fíjense que aquí por cierto les llamo la atención de que teniendo la misma cantidad de datos de entrada que de salida da un número que tendría que ser 100%, y da un poquito más. Eso es simplemente problemas porque si usted tiene una data que tiene un número limitado de puntos y este no es por ejemplo potencia de 2 o es par, entonces las salidas tienen digamos un número de puntos medio extraños que dan como consecuencia que este número tenga una colita ahí media extraña. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver que sigue por aquí. Aquí tenemos una aplicación con electrocardiograma pero se la voy a mostrar mejor en vivo pero en este caso yo puedo tratar por ejemplo de aquí le metí ruido, eso se lo hicimos de hecho ellos lo hicieron también el cuatrimestre pasado, agregaron al programa contaminar las señales electrocardiográficas, al final terminamos todos trabajando con audio porque era más relacionado con ingeniería de sonido pero lo cierto es que otra de las aplicaciones de la transformada ondícula es el denoising porque se nota que el ruido digamos está como decorrelacionado y tiende a quedarse concentrado en alguna banda en cambio la salida pasa abajo que es la primera digamos la cadena de los filtros hasta que llegamos a la zona de más baja frecuencia tiene mucha relación con la finura de los detalles eso lo vamos a ver ahorita en vivo. Aquí este es otro ejemplo y aquí quería que vieran cómo está construido el programa de MATLAB que hace factible la aplicación específica de las señales de voz. En primer lugar nosotros aquí podemos leer cualquiera de las señales sobre las cuales vamos a cambiar por cierto yo las cambié porque las señales que tenía en el software original eran muy malas como parecía a la que ustedes tenían en su simulador aquí se leen las señales luego se selecciona la ondícula eso se hace a través de la función WIFUM aquí estamos pidiendo que se genere una ondícula madre que es la DOVECHI1 este número es el número de iteraciones porque eso se construye de manera iterativa mientras más iteraciones se tarda más la construcción pero es más precisa entonces aquí quisimos construir la ondícula DOVECHI1 y se fija como parámetro ond que se va a usar en el resto del programa cuando quiera hacer yo la descomposición en ondícula usando DOVECHI1 la variable ond va a estar en DB1 string o sea se pone entre comillas bueno aquí se hace para DOVECHI2 DOVECHI3 etc aquí se selecciona qué tipo de oncícula vamos a usar ah por cierto y se grafica luego aquí pongo esto para que tratamos de conectar lo que dice aquí con lo que dice acá aquí se logra la descomposición con esta función clave que se llama DWT aquí hay una cantidad de preguntas al usuario que cuáles son las salidas del árbol que quiere recuperar si quiere recuperar A que es esta A3 o el detalle 1 el detalle 2 o el detalle 3 cuando le pongamos sí o no más adelante van a ver IF que hacen una cosa o la otra dependiendo si el usuario quiere llevar hasta la salida quiere reconstruir la señal con un árbol que es al revés de este que construye la señal con base a las salidas de los filtros pero entonces aquí es que se hace la descomposición entonces fíjense se mete la señal de voz y se le dice qué ondícula vamos a usar y la salida son efectivamente la salida del filtro pasa abajo y la salida del filtro pasa alto en este caso estaríamos parado aquí para el pasa alto y aquí para el pasa abajo pero después volvemos a hacer DWT metiendo la salida pasa abajo aquí que es lo que estamos así la salida pasa abajo se vuelve a filtrar y me vuelve a dar una salida pasa alto y otra pasa abajo que son estas dos luego volvemos a hacer DWT con esta que es la nueva pasa abajo que es lo que estamos haciendo cada vez las pasa abajo las filtramos cada vez las pasa abajo las filtramos y así tenemos la descomposición completa habiendo hecho la transformada ondícula discreta entonces aquí hay que colocar las diferentes longitudes de las salidas que vamos a usar que son CA3 que es esta que es la 4 CD3 que es el detalle 3 que es este CD2 que es el detalle 2 y el 1 aquí están este vector es simplemente un vector de longitudes que se usa en la antitransformada ok y aquí la señal comprimida la igualamos a 0 perdón la variable comprimida porque después allí vamos a poner el valor que se logra en compresión 50% 100% etc etc y vamos a usar la función webred para devolvernos ok para hacerla antitransformada es decir con la salida que el usuario desee vamos a reconstruir la señal aquí tenemos esto y entonces fíjense ah usted quería la salida a 1 entonces empezamos a reconstruir la señal haciendo lo siguiente primero lo que vamos a llamar voz recuperada la vamos a poner primero como un conjunto vacío entonces la primera vez pasa por este lazo y dice la señal recuperada es la señal recuperada que es el conjunto vacío por ahora y péguele es decir haga la concatenación del detalle perdón de la salida pasa abajo que es la salida a 3 perfecto ah usted no quiere esa salida ah olvide esto llene de ceros ese sector o sea en vez de poner ahí el detalle 3 lo llena de ceros perfecto ah usted quiere el detalle 3 bueno entonces ahora a lo que ya tiene que ya puso a 3 por ejemplo o puso un bojote de cero péguele de 3 el detalle de 3 ah que no lo quiere bueno en esa zona ponga en vez de de 3 ponga ceros pues así lo hacemos para el detalle 2 y el detalle 1 ya tenemos voz rec completa lista para hacer de vuelta ok entonces fíjense que aquí voz recuperada verdad que es la final es la antitransformada usando WAF rec o sea la recuperación de la transformada ondícula de quien de ese registro que usted acaba de construir y tiene que ponerle las longitudes por eso tuvimos que para que dentro de esa señal voz rec verdad se sepa que parte pertenece a A3 que parte pertenece a D3 a D2 y a D1 ok y además para hacer la antitransformada hay que decirle con que ondícula venimos trabajando bueno aquí en este caso yo sí calculaba el error cuadrático medio aunque en el simulador que les voy a mostrar no está y usé para que sepan esto es bien importante un un descriptor como lo llaman ustedes que se llama goodness of fit ok eso lo tiene MATLAB y tiene muchos criterios de optimización yo escogí mean square error ok pero en el como les digo eso lo hice en una prueba aparte no en el programa que les voy a mostrar el simulador que les voy a mostrar pero es muy saludable que usted lo haga en el momento que quiera hacerla o sea usted hace la transformada decide qué va a tomar de las salidas de los filtros se devuelve tiene la recuperada y después dice oye que tanto se parece esta señal a la original pero aparte por ejemplo hacen falta pruebas subjetivas en el caso de la voz o el audio bueno aquí se grafican etcétera etcétera eso es lo más importante que les quería mostrar y entonces ahora voy a compartir con ustedes déjenme compartir la pantalla mejor me voy a salir aquí de la presentación cerré la presentación tengo que tratar de tener la menor cantidad de cosas posibles y me voy a ir a MATLAB esto que está aquí es porque es todo lo que tiene que ver con la GUI entonces vamos a correr ese programa para ver qué nos da voy a venir para acá para ver qué está pasando eso se tarda un poquito cuando usted manda a correr el punto M en el GUI sobre todo la primera vez porque en lo que MATLAB yo lo dejo y en mi máquina que tengo poca memoria porque es muy viejita entonces ella se duerme nada más que para apagarlo a veces tengo que estar un rato larguísimo entonces aquí aparece fíjense todas las ventanitas que tuvo que diseñar esto es un tesista mío del 2011 que hizo una cantidad de proyectos en MATLAB y en LabVIEW para mi curso de señales de allá que por cierto de repente les voy a dar esos datos ese muchacho se llama José Miguel Obaica y él publicó como parte de la tesis tenía que publicar esto que está aquí y allí usted puede bajar los programas y los proyectos tanto en MATLAB como en LabVIEW en MATLAB él hacía las GUI como esta que está aquí bueno lo cierto es que aquí tenemos varias aplicaciones de la transformada hondícula tengo perturbaciones en la línea eléctrica en donde puedo estudiar fenómenos como variación en frecuencia corte variación lineal de la tensión o sobretensión ¿verdad? de la sinusoide que en el caso de usted es de 50 Hz y nosotros es de 60 Hz entonces le voy a poner un ejemplo vamos a vamos a pensar que la tensión está variando linealmente y yo la quiero observar entonces fíjense que aquí uno podría escoger varias hondículas les voy a mostrar las AR que ustedes la vieron en la presentación antes de empezar a correr uno puede ver las hondículas y decir ay no no esa no me gusta por ejemplo la DOVECHI 8 van a ver que se parece mucho a un trocito de sinusoide fíjense que la base está limitada en tiempo muy importante ok entonces aquí voy a simular ese fenómeno de variación lineal de la tensión y voy a hacerle el análisis de hondícula aquí va a estar la señal la transformada y los detalles esta es la salida a 3 pasa abajo de 3 de 2 y de 1 entonces vamos a analizar esta señal haciéndole la descomposición en transformada a hondícula y aquí vemos la salida pasa abajo que como ven siempre tiene mucha similitud con la señal y aquí están la salida de 3 y esta es la más alta por supuesto ahí que tenemos una sinusoide en mi caso de 60 Hz pues por supuesto que no había nada de salida fíjense que aquí voy a hacer un zoom para que vean ese fenómeno de la variación de la frecuencia de la amplitud en este caso lineal lo que pasa es que es muy suave aquí yo puedo determinar en qué porcentaje cambia por ejemplo la frecuencia entonces puedo tener otro ejemplo de las perturbaciones vamos a poner se cortó la electricidad me interesa tener DOVECHI 1 y lo voy a analizar miren como las salidas de la salida pasa abajo a 3 etc etc entonces eso permite visualizar este fenómeno y se usa en la vida real bueno un poco más sofisticado porque se estudian las transientes los picos ocasionales etc voy a mostrarles otra que es su presión de ruido ¿verdad? en donde aquí no mostramos la descomposición básicamente es una sola se usa un solo tipo de ondícula y un solo tamaño de árbol que es el mismo que he venido usando en la presentación teórica pero esto es un demo que tiene MATLAB incluso donde usted ve cómo se hace el denoising o supresión de ruido para diferentes tipos de señales usando digamos técnicas de umbrales que son diferentes ¿qué es eso de umbral? cuando usted quiere eliminar cosas ¿verdad? usted a veces se fija niveles de voltaje dice mira vamos a hacer algo si la señal pasa de encima de tanto quítala o si la señal pasa por debajo de tanto quítala pero claro eso suena muy duro entonces hay técnicas sofisticadas de definición de umbrales y aquí hay cuatro RICSUR GERSUR etcétera etcétera que las tiene MATLAB y aquí hay diferentes señales entonces por ejemplo vamos a analizar esta señal que se llama BLOCKS porque son como bloques de señales y aquí los diferentes tipos de umbralización que así se les dice y fíjense los resultados del denoising como cambia ok vamos a agarrar por ejemplo la señal doble y la vamos a analizar fíjense que esto es un barrido en frecuencia entonces bueno esta es otra aplicación denoising en wavelength vámonos a la compresión de voz en donde vamos a escoger cualquier señal como le dije yo las cambié aquí voy a escoger que quiero devolverme con todas las salidas es decir no quiero comprimir nada quiero mantener mis 100% de datos solamente para mostrarles a ustedes cada una de las salidas ok aquí están las diferentes ondículas vamos a hacer primero la ondícula JAR vamos a verla y vamos a analizar analizar significa descomponer y volver a reestructurar la señal o recuperarla entonces aquí estamos trabajando con la señal de voz 3 y aquí tenemos la señal original la supuestamente comprimida aunque aquí realmente se están dejando enviar todos los mismos datos o sea no se comprimió nada y entonces aquí tenemos la salida a 3 que es la última pasa abajo la última pasa abajo pasa abajo pasa alto y esta es la inicial pasa alto aquí hay 50% de los datos entonces por ejemplo yo digo no 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 voy a quitar esa salida para lograr una compresión de 50% y ver si la señal se sigue apareciendo entonces pero no voy a usar esta ondícula vamos a usar por ejemplo la ondícula Dovechis que es más parecida a una sinusoide que tiene más sentido en una señal de voz entonces la analizo y veo que ya esta señal no aparece porque no la estoy usando la compresión es de 50% o sea si esta señal tenía 1000 puntos la suma de estos 3 tienen 500 puntos ok entonces aquí logramos lástima que aquí no tenía el error cuadrático medio pero bueno cuando por cierto cuando dejo todos los datos me da un error cuadrático medio como del orden de 10 a la menos 23 y después en la medida que uno va quitando por supuesto que ese error va subiendo significativamente pero interviene la parte subjetiva dice bueno a mi no me importa que el error diga 0,01 pero yo lo estoy oyendo casi igualita entonces ahí entra mucho la subjetividad a lo que es la psicoacústica ok entonces aquí no lo puedo hacer porque como tengo las cornetas ustedes no lo van a oír pero aquí se podría oír la original y la comprimida ok entonces eso es un ejemplo bueno podemos buscar por ejemplo la 2 DAOECHI 5 vamos a mostrarle la 3 que es más picuda analizamos y vemos la señal ¿verdad? con 50% como se parece o se deja de parecer quitando el detalle 1 vamos a hacer una cosa vamos a dejar el detalle 1 y quitamos de 3 y de 2 a ver qué pasa ahí pero no vamos a poner una bonita sinusoidal y analizamos ok fíjense que aquí dejé de usar estas y esto fue el resultado miren que la compresión es de 62% ok y ahí las personas se daban cuenta que comparado con la elección que hice antes este es peor si ustedes miran esta señal y esta se ven diferentes ok muy bien también se trabajaba con electrocardiograma aquí si le pusimos ruido entonces vamos a recuperar primero la señal completa sin ruido para que la vean estamos escogiendo el SG-1 y usemos también la DOVECHI-8 ok sin ruido analizamos entonces aquí está la señal original y la comprimida usando absolutamente todos los niveles y aquí hay un detalle importante porque en vez de usar esta señal a lo mejor usted puede usar alguna de estas porque quiere detectar los latidos nada más no quiere ver la señal sino que quiere hacer una detección precisa de donde están las ondas el complejo QRS por ejemplo algún evento específico de esa forma de onda ok fíjense que aquí no se está comprimiendo pero entonces ahora le voy a meter ruido vamos a meter el valor que tenía que creo que era 10.000 ok entonces vamos a analizar y si se dan cuenta miren como luce la señal ahora con ese nivel de ruido y miren el detalle 1 el detalle 1 se ve que tiene como la acumulación del ruido de manera más marcada o sea pareciera que tiene más ruido que señal y en ese caso lo voy a eliminar para lograr compresión y además de noising entonces vamos a analizar y vean el resultado es decir uno efectivamente no está eliminando todo el ruido pero si se nota que se redujo déjenme hacer un zoom aquí para tener la misma escala en las dos por ejemplo aquí tenemos esto que está acá ahí más o menos que más o menos se ven parecido y entonces uno se da cuenta que de verdad si se está haciendo un buen denoising y eso que el ruido es importante aquí se ven fíjense que la recuperación indica que efectivamente hay un poco menos de ruido podríamos eliminar el detalle 2 a ver qué pasa fíjense que al eliminar el detalle 2 solo estoy reteniendo el 25% de los datos y sin embargo miren la señal vamos a hacer un zoom aquí en una primera zona que son como 4 latidos efectivamente 4 latidos y vamos a ver esto acá entonces miren ahí se nota bastante el denoising y estamos usando solamente el 25% entonces en monitoreo donde usted está haciendo una operación lo que sea usted necesita evitar por ejemplo está usando un bisturí electrónico o algún equipo que le produzca algún tipo de interferencia y usted puede tratar de usar métodos de denoising bueno entonces aquí yo creo que con esto ya he hecho ese paseo completo y creo que con esto es una idea bastante buena ay yo tengo déjenme ver si lo tengo aquí a mano permita un momentico déjenme tratar de abrir qué archivo tengo yo eso ahora no me acuerdo déjenme buscar en work disculpen déjenme buscar si lo consigo rápido o si no se los debo ondas PIS creo que aquí está sí aquí tengo prueba trina creo que aquí fue que lo puse déjenme ver si está funcionando aquí aquí tengo la lectura de las señales sísmicas entonces estoy aplicando en sísmica eso aquí está la descomposición estoy usando otra vez las hondículas de Ovechi el esquema es muy muy parecido y lo voy a correr para que vean cómo tengo algún problema si tengo algún problema de sí ya sé lo que está pasando déjame irme aquí porque el algoritmo tiene que estar en el mismo directorio déjenme abrir este este que está aquí a ver si ahora me funciona bien como abro las señales sísmicas utilizando la función com datbar tienen que estar en el mismo subdirectorio y las señales también vamos a ver si ahora sí le gusta entonces vamos a escoger una hondícula aquí están las señales sísmicas aquí están las ondas P y S esto es en frecuencia y vamos a escoger por ejemplo una Dovechi 8 Dovechi 8 que son ok entonces aquí esta es la Dovechi ah no la Dovechi 9 fue la que escogí no me di cuenta ah es que esto está malo aquí hay 2 de B8 esta tendría que ser de B9 ok desea recuperar a 3 voy a poner que sí y voy a poner que no quiero las demás a ver qué pasa ok y ahora vamos a tratar miren la compresión es brutal solamente tengo el 10% de las señales pero miren mi señal aquí está la descomposición fíjense que no uso estos niveles solamente la salida pasa abajo y voy a comparar con la figura cuál era donde estaba la señal en tiempo la figura 1 entonces miren esta es la señal sísmica ahí hay ondas P y S pero la señal es muy sucia y fíjense la recuperada con sólo 12% de los datos claro yo me puedo poner a hacer zoom aquí y ver si consigo mejor representación de las ondas P y S pero bueno quería mostrarles esto que eso era parte de lo que yo quería que ustedes hicieran que trabajaran con señales sísmicas con ondículas pero entonces iban a tener mucho trabajo bueno básicamente espero que con esto tengan una idea para que a futuro pues este puedan aplicarlo de hecho la profesora Miriam que ya es matemático pero hizo un posgrado una maestría en matemática para ingeniería su tesis fue con ondícula y a ella fue que le di la primera vez el nombre onditas así que bueno puede que tengan posibilidad de trabajar con eso a futuro saludos